. Oye, te traje un poco de té con miel. Te sentirás mejor. Bébelo, por favor. Te lo agradezco, Melis. ¿Y? ¿Cuándo me llevarás al bosque contigo? Melis, lo siento, pero estoy exhausto. Si me permites descansar... Claro, olvidé que estabas ocupado. Perdón, lo siento mucho. ¿Cuándo me llevarás al bosque? ¿Cuándo me llevarás al bosque? ¿Cuándo me llevarás al bosque? ¡Hermana, mira! ¡Mamá! ¿Cuándo me llevarás al bosque? ¿Se metió para salvarme? Así es, nos preocupamos por ti Por favor, que vaya Vamos ya, ¿sí? Tu ausencia se siente mucho en la mansión Él dijo que siente tu ausencia Más bien, lo que yo pienso es que le gustas mucho